Mientras no pidan donaciones y no se victimicen en los videos para generar empatía y pedir que la gente les dé dinero, ¡bueno! ¡Hola, Dermelober! ¿Cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo esta dama con el canal de videoblogs, Paula Viviendo en Turquía. Ella es una chica youtuber que se dedica a hacer videoblogs y en los últimos meses, bueno, pues ha estado siendo muy criticada por el hecho de que su esposo, desde que empezó la pandemia más o menos, poquito antes, dejó de trabajar y lo único que hace o lo único que se ve que hace en los videoblogs que ella misma expone, bueno, es que la está ayudando con cosas de la casa, las niñas, está viendo televisión y cosas normales de, pues, una persona que está en su casa, ¿no? Ante esto, bueno, pues las críticas no han parado porque el año pasado hubo dos dramas con ella. Ya, bueno, uno que es como muy recurrente donde se lo pasa quejándose de que no tiene dinero, le falta esto, le falta el otro y como tal no es que pida donaciones, pero sí siempre se está quejando y está creando ese tipo de empatía hacia sus seguidores para que, bueno, pues le den donaciones, ¿no? Hacia finales del año pasado, bueno, pues hubo un drama con lo de los impuestos que ya no sabía que se tenían que pagar, lógica, se tienen que pagar, pero bueno, y aplicó la misma, hizo un drama para crear empatía y como tal no pidió donaciones, pero bueno, pues la gente muy amablemente le donó, ¿no? Entonces, parte de la crítica que se le ha hecho a ella es que indirectamente pide donaciones y no pone a trabajar a su esposo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, después de tantas críticas, hace como dos o tres semanas subió un en vivo donde pues básicamente respondió a todos los haters y a toda la gente que la critica por mantener a su esposo y dice que para empezar, bueno, pues estamos en un tiempo de pandemia y el que él salga a la calle a trabajar, bueno, pues es complicado porque puede agarrar el virus, regresar, la infecta a ella y la infecta a sus hijas, ¿no? Que en esa parte, bueno, pues tiene razón, ¿no? Por el otro lado también explicó que al final de cuentas con lo que ella gana de YouTube, bueno, pues es suficiente para mantener su casa, mantener su familia y no tiene ningún problema, que al final, bueno, pues su esposo le ayuda con las niñas, le ayuda con la limpieza y le ayuda con cosas del hogar. Entonces, lo que ella explica en este video es, pues al final de cuentas, tendría que pagar a una persona que haga todo esto, entonces, pues mejor que sea mi esposo, no entre nadie ajeno y al final, pues somos un equipo, ¿no? A veces él, a veces yo y así, ¿no? Entonces, bueno, pues ella explicó, pero sí se veía como un poco molesta y un poco frustrada por todas estas críticas. Y, bueno, después de ver esta situación, la verdad es que el tema da para mucho porque no es a la primera YouTuber que se le critica por este tipo de situaciones y, por un lado, ni yo feminista, tal cual, pues al final de cuentas, es como no tengo por qué criticar el hecho de que ella sea como la cabeza de familia, que sea la persona que mantiene a su esposo o a sus hijas. Sí, pues el dinero de YouTube le da para esto, ¿no? Al final, sí fuese al revés. Por ejemplo, hay muchos YouTubers, al que se me viene a la mente es Coreano Vlogs. Coreano Vlogs se ve, que es lo que yo creo, pienso, presuntamente que, bueno, pues él tiene otro trabajo de venta inmuebles y aparte lo que genera en YouTube. Y su novia, esposa, su esposa ya ahorita, bueno, pues no trabaja, ella solamente estudia. Y nunca, nunca he visto ni un solo comentario donde le estén atacando por mantener a su esposa. Pero a esta YouTuber y a muchas otras, no solamente a ella, a Rosy Bella también le pasó en su momento y ella nunca pidió dos donaciones ni se hace la víctima, ni mucho menos. Y también le estuvieron atacando con ese tema. Pero, como les digo, al final de cuentas, bueno, pues si a ella le va bien, le alcanza, quiere hacerlo, pues está bien, ¿no? De hecho, en su momento a Jacqueline Hill, que ella está en Estados Unidos y con su marca de cosméticos, también empezó a ganar muchísimo dinero. Su esposo dejó trabajar y no pasaba nada, ¿no? Entonces, mientras no piden donaciones y no se victimicen en los videos para generar empatía y pedir que la gente les dé dinero, bueno, pues al final de cuentas, lo que hagan con su vida, con su pareja, con su matrimonio, bueno, pues es decisión de ellos solamente, ¿no? Entiendo también el punto en el que dicen, bueno, viene y pide donaciones, pero no pone a su esposa a trabajar. Ahí sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Pero en los casos como el de Rosy Bella y el de Jacqueline Hill, bueno, a Jacqueline Hill nunca la criticaron por eso, pero es un caso más, a Rosy Bella en su momento sí la criticaron y también salió a hablar y dijo prácticamente lo mismo, es a mí me está yendo bien, pues al final de cuentas él me ayuda a editar, me ayuda a hacer cosas y pues yo puedo mantener a los dos, ¿no? Y siempre y cuando sea un acuerdo, pues está bien. ¿Cuál es el problema, no? Como les digo, si fuese al revés, no habría ese machismo, esa misoginia y esas críticas hacia las youtubers. Pero bueno, como siempre les digo, esta es mi opinión. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, pues esto fue todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramanovers, por favor, suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.